Música Música ¡Vamos! 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 ¡Sácalo de mano! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sinaloa, Saluda! ¡Y el que nos toca la rueda! ¡Adiós! ¡Guerrillo, llano! ¡Sinaloa, Saluda! ¡Ya lo teníamos, niño! ¡Ya lo teníamos, niño! ¡Vamos, niño! ¡Muchas, niño! ¡Muchas, chicas! ¡Guerrillo,ertaino! ¡Estanza! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Si, osивamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Y acción! ¡Cámonos que el detective de Valoría que podría hacer ¡Vamos! 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 Entra porque todavía no piden el cambio. Todavía no lo hace el árbitro. Jovín, ¿estás plante? Todavía no lo da el árbitro. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Inven yours life! ¡Gracias! Hey maar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!